No veo mensajes en la puerta del baño ni pegatinas de algunos grupos raros paredes blancas, arte minimalista siempre adornado por alguna revista voy a la barra, no veo mi bebida con cerebros raros adornados hasta arriba y el camarero, muy emperifollado vestido de etiqueta y bien afeitado y de los pinchos mejor ir comido es diminuto este plato de cocido dos boquerones mirándose a la cara ahora le llaman Funti Marinada con el Tintonic como rey de la fiesta de nueces y alcaparras la copa llena menudos bares tío esto es una venganza moscas volando y alguna cucaracha tabernera tabernera con el Tintonic como rey de la fiesta yo lo que quiero es cerveza bien tirada de color piscarito y espumita blanca el trato de aceitunas bien encebolladas cascaras por el suelo de pipas saladas catarritando a Asturias querida que caiga alguna ronda atrás de la partida mantiene récord de botellas vacías y ahora si de la tarde no sabes lo que debía tabernera debe usted la cuenta y habrá otra botella de esas que quitan penas a la hora de cerrar tabernera debe usted la cuenta y habrá otra botella de esas que quitan penas a la hora de cerrar tabernera